En la Liga Dionisio de Herrera ya están los clasificados a la categoría A. Tevisat Fútbol Club logró eliminar al Victoria. La verdad que sí, emocionados porque ya estamos en mayor. Ese es el objetivo que nos trazamos hace dos años y gracias a Dios se nos dio la oportunidad. ¿Rindieron como quería el equipo? Sí, sí, rindió bien. El equipo se murió ahí en la cancha. Nos paramos bien. Victoria, un gran rival. Definitivamente, felicitados a los muchachos porque los 90 minutos se fajaron adentro. Ahora viene el partido prácticamente conocer quién es el primero y segundo. Correcto, ahora viene la final ahí contra el equipo Fe y Esperanza. Un gran equipo, gran batalla de Dios contra Atlético de la Isla. Preparar el partido para salir, ya clasificamos ahora, quedar campeones. Es importante esto, clasificar a la categoría A porque también se busca prácticamente el ascenso. Correcto, correcto. Es muy importante. Aquí hay muchos muchachos que tienen ambición, tienen deseo. Y como te dije, el equipo y nosotros, los directivos, los entrenadores, nos trazamos esa meta de llegar a mayor. Ahora pues, a darle con todo. Ese es el objetivo del equipo. Fe y Esperanza derrota y elimina también al Atlético de la Isla y se clasifica la categoría A en la liga. Dionisio de Herrera. Primeramente, pues, gracias a Dios, allá al cielo. Mi hermano Marcio, que no lo quiero olvidar, no sé si se acuerda, muchachos, que mataron al porvenir del vida. Él soñaba con este, con este ascenso. Yo le dije, estoy dedicado a él hasta el cielo. Gracias a Dios, se nos da el resultado. Atlético de la Isla, un rival muy digno, créalo, muy digno. Nos dio lucha hasta el final. Pues, lastimosamente, esto es del que las lucha. Y nosotros no dejamos de luchar en ningún momento. Comenzamos, veníamos ganando 1 a 0 primeramente. Luego ellos, en primer tiempo, nos echan los 2 a 0. De entrada, al segundo tiempo, 7 minutos, echamos los 2, 2 a 2. Y gracias a Dios, al final, pues, se nos da una jugada fortuita para el penal que nos da la clasificación a liga mayor. Ahora, en el primer partido, ¿habían ganado siempre ustedes? Sí, habíamos ganado 1 a 0, pero créalo. El primer partido, comparado con este, nada que ver. Creo que Atlético de la Isla se guardó todo para este. Nos tenía reservado todo.